Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ir a ver los adornos navideños del Cristo aquí en Cuchabamba. ¡Vamos! Voy a subir en bus. Creo que estos son los buses que están subiendo al Cristo. El año pasado no pude venir a ver los adornos porque estaba lleno todos los días. Primera vez viendo estos adornos de Navidad. En la parte trasera hay como kioscos donde te puedes comprar las comidas, los refrescos. Anticuchos. Anticuchos, brochetas, elotes, api con pastel. De mucha gente día martes 5 de diciembre del 2023. Creo que hasta ya había el año pasado. Creo que hasta ya había el año pasado. Amigos, este es el restaurante aquí en el Cristo. Estaré visitando pronto el restaurante. Espero les haya gustado el video. Si fue así, no olviden ponerme con su like, comentario, compartir. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!